Una de ustedes me preguntó que qué le puse a este gabinete. Ya ven, yo iba manejando y haciendo esas tomas. Tengo mi chofer. Que me encantan los mejores pantalones que hay. Y también mi corona. Miren mis chicas, ya terminó mi esposo de pintarme las escaleras. Mira, está rico. Miren. Hola, hola mis amores. Buenos días. Good morning, good morning. ¿Cómo amanecieron por sus hogares? ¿Cómo están el día de hoy? Feliz día, feliz mañana. Ya regresé a dejar a Daniel de la escuela. Ahorita voy a hacer este desayuno. Voy a desayunar. Se me antoja hacer un choricito con huevo. A desayunar bien. Y un cafecito también. Uy, miren, tengo estos tulipanes bien preciosos. Mis chicas, vean qué hermosísimos están. Están bien bonitos. Están en su esplendor. Descendiéndose. Extendiéndose. Descendiéndose. Extendiéndose en todo su esplendor. A ver si los alcanzan a ver ahí. Miren, miren qué hermosos. Están bien bellos. ¿Cómo han estado mis reinas preciosas? Gracias por estar mirando todos mis videos. Les estuve poniendo en mi otro canal videos de organización. Que he organizado varias áreas de la casa. Así que he estado bien activa. También aquí ya en este canal también ya estoy activa otra vez. Estaba un poquito, no ausente, sino porque he estado trabajando también en Instagram. En fin, he estado trabajando fuerte en todos los aspectos. Saben que no se imaginan cuántas preguntas me hacen de este jarrón para las velas. Me preguntan muchísimo, mis chicas. Este lo compré en una tienda de segunda mano. Bueno, estaba tan polvoso y tan horrible, pero yo le miré el potencial. De verdad que estaba, háganme cuenta que lo tuvieron guardado por siglos. Negro, negro, estaba todo horrible. Por dentro también estaba todo feo. Y lo miré, dije, ay, una piña tan bonita. Pero no pensé que era para la vela. Hasta que le leí aquí que era de las velas de Bath & Body Works. Miren, aquí está. Y es para velas especialmente. De hecho, aquí dice. Ahí no sé si alcancen a ver, pero miren. Aquí dice que lo tienes que usar con la vela de ellos y todo eso. Pero es especialmente para velas. Y lo miré, dije yo, ay, para las velas. Dije, qué bonito. Y de verdad me preguntan muchísimo por Instagram, por YouTube, aquí en este canal, en el otro. Y se me hizo tan bonito porque les digo por los gatitos más que nada. Ya ven que tengo los gatitos, no quiero que me vayan a tirar mi velita. Y como siempre le prendo a los santos. De hecho, tengo que prenderle una a mis sanjuditas. Ya me terminé una, pero siempre les compramos velas. A mi Virgen de Guadalupe también, miren, tengo esta. Quiero que se termine esa. Estas no tienen aroma. Son sin olor ni nada. Estas son sin aroma, pero estas se las prendo porque yo tengo mi fe en mis santitos, ¿verdad? Y en Dios, por supuesto. O, ¿saben qué? Una de ustedes me preguntó que qué le puse a este gabinete. Ya ven este, que tiene como este cobertorcito aquí o esta cosa que le puse. No me acuerdo cómo se llama, mi chica. Yo aquí lo tengo lleno de cositas. Entonces, se miraba feo. Ya ven que aquí tengo esto. Como yo lo ocupo para almacenar cosas o para guardar. Encontré este plastiquito en Amazon. Les voy a dejar el enlace. Súper fácil de poner. Ustedes simplemente cortan el plástico, le ponen agua y ya nada más lo pegan y lo cortan. Y esto es como si fuera adhesivo. Y se cubre. Miren, así ya no se ve. Se ve bonito. Cuesta como 10 dólares el rollo. Tengo un pedacito porque me sobró. Déjenme se los muestro. Pero les voy a dejar el enlace de todas maneras en la cajita de descripción. Miren, mis amores, es este. Se le despega aquí de la esquina. Es como si fuera un tape o un tape. Se le despega una parte. Entonces, ya la otra parte que te queda, tú la pegas en el mueble. Ay, Dios mío. Ahorita que les quiero mostrar. Por supuesto que no voy a poder despegarlo. Oh, sí. Así pasa siempre. Bueno, el fin que tiene dos capitas. Tú lo vas a despegar y lo vas a pegar en tu mueble. Todo pegado con agua. Ahí trae las instrucciones. Además, pueden ver videítos. Yo lo puse solita y así, en menos de 5 minutos ya está listo. Y miren, me sobró todavía este pedacito. Y se ve bonito. Hay diferentes estilos. Pero después le voy a cambiar por ahorita este. Este que es de cuadritos. Así que les dejo el enlace por si tú tienes un mueble así que quieres cubrir. O varias de ustedes lo compraron ese mueble. Y lo que no me gustaba a mí que no se cubría. Venden hasta uno tipo espejo. Así. Después me lo voy a comprar y lo voy a poner. Pero después. Ahorita no. Porque ese se ve bonito también. Miren, así ya no se ve nada de lo que tienes adentro. Se cubre todo y se ve mejor. Se ve más bonito. Me pareció una idea fantástica. Lo compré en Amazon. Es que yo a veces en Amazon estoy recorriendo cositas así. Como para ver cosas que puedo hacer. Y de repente te aparecen tantas cosas y empiezas a mirar. Y en una de esas miré ese papel. Dije, esto es lo que ocupo para mi mueble. Así que ahí les dejo el enlace. De otras cosas que me quieran preguntar. Déjenme siempre en los comentarios que después yo les respondo. No, 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 no. Aquí está el desayuno, mis chicas. Ayer hice sopes, calenté sopes, mi cafecito, pancakes y a desayunar. Bueno, con mi esposito hoy está aquí. Así que vamos a desayunar los dos. Vino Amazon y me trajeron estos organizadores. No sé si se recuerdan que puse estos organizadores. Los tengo en mi cocina. Yo compré un set hace mucho. Pero me gustaron tanto que los puse ahora en mi baño y en el baño de mis hijos. Si se recuerdan, lo que pasa es que como son tan versátiles, me encantaron. Les voy a dejar el enlace. Y lo que me gusta es que puedes ponerles los que tú quieras. Puedes ponerle hasta 10 si quieres hasta arriba. Yo por lo regular los utilizo de a 3. En el baño de mis hijos le puse 1. Y en mi baño puse 2. Que muy pronto van a ver ese video en mi otro canal. Así que me pedí un paquete. Vienen 4. Me pedí otro paquete porque me encantaron. Así que en la cocina tengo. Pero me hacían falta porque agarré 2 para organizar mi baño. Y me gusta porque acomodé todo bien bonito acá arriba del baño. Todo como los botes grandes. Acá abajo como cremas. Bueno, en fin. Va a estar ese video muy pronto en el otro canal. Aquí pueden ver. Miren. Aquí en la cocina, por ejemplo. Perdón, en la alacena. Sí, pues en la alacena. Aquí los tengo. Ya ven. Pongo, por ejemplo, galletas, palomitas. Allá en ese lado también pueden ver. Tengo todo lo que son lechera. Todo lo de latas y todo eso. Y están dos así. Uno encima del otro. Así que están muy, muy prácticos. Me fascinan. Que sinceramente, mis chicas. Ahorita que estoy organizando todo. Bueno, no todo, ¿verdad? Porque no se puede organizar todo en la vida. Pero estoy tratando de organizar más y más cosas. Se siente una paz tan bonita. Quiero tratar de organizar la casa más. Así como tratar de ir organizando poco a poco. Sé que es difícil. De repente uno organiza y se va a desorganizar. Pero es parte de la vida. Esto es así. No todo siempre va a estar súper organizado. Que nadie vive así, me imagino. Bueno, yo no. Sí me gusta tener el orden. Pero tampoco así de que digamos que todo está perfecto. No, porque no hay ninguna casa perfecta. Yo me imagino. No hay nada perfecto. Pero tratando así de tener todo más en orden. Se trata de que sea al 100% o no. Pero hay que tratar por lo menos. Miren, aquí me hacía falta para mi pasta. Lo que pasa es que agarré el que tenía para la pasta. Me lo llevé para el baño. Y dije, en lo que encargo los otros. Porque pues estaba organizando la parte ya de mi baño. Y miren, como ya me llegaron. Ahora sí a poner esto en su lugar para que no se desordene. Y me hacían pasar dos porque había agarrado yo dos de aquí. Y me hacían pasar dos porque había agarrado yo dos de aquí. Y me hacían pasar dos porque había agarrado yo dos de aquí. Voy a mandar estos dos paquetes de cositas que vendí en Poshmark, ya las tengo aquí listas, las voy a poner, ahorita no he puesto más cositas, voy a tratar de poner en unas dos semanas lo que puse, ya se vendió todo, ya esto es lo último que tendría que mandar, así que probablemente en unas dos semanas voy a ver si puedo sacar otras cositas para ponerlas a la venta. Mis chicas, mi esposo me está pintando las escaleras de la casa de allá afuerita y le preparé su cafecito frío, este café es normal, ay Dios le puse mucha canela, es café normal, es café o café de la cafetera del que quedó, hicimos en la mañana y ya nada más le puse hielo, un chorrito de vainilla, canela y miren bien frío, se lo voy a llevar allá al patio porque ya está trabajando mi amor. Miren mis chicas, ya terminó mi esposo de pintarme las escaleras, me las pintó blancas pero dice que le quiere poner una franja negra ahí, estaban horribles porque ustedes saben que mi casita es vieja, nos falta pintarla por fuera, ese es nuestro este, nuestra meta este año, pintarla y todo pero pues poquito a poco se hacen las cosas pero mientras así miren ya quedó más bonito, ya se ve más blanco, le digo que voy a comprar un tapete nuevo porque este es de, aunque es de primavera pero pues ya está todo viejito y ahí en la esquinita voy a poner una plantita. No, si hay una gran diferencia ahora miren, todo así ya pues más limpio, más bonito y le quedaron bonitas las escaleras, luego les voy a mostrar cuando pinte las de enfrente, en las de enfrente también las va a pintar y ahí también quiero poner bonito, comprar su tapete, ponerle algunas este plantas o algo así, muy pronto van a ver y les voy a mostrar cómo lo, cómo lo haga. Miren cuando mi esposo no trabaja empieza a hacer todas las cosas que hacen falta aquí en casa, aquí la tina le hacía falta que le pusiera silicona ahí y se lo puso, miren aquí está todo el silicón viejo que le arrancó, vean que pueden ver las tiras que están todas aquí y le puso nuevo, quedó todo bien bonito, miren todo bien, pues nuevecito todo, esas son cosas que él hace por ejemplo anda buscando donde hace falta pintura y todo eso, así que miren. Ya terminó aquí también, ya terminó aquí también, pero así como trabaja miren, ahorita yo los voy a consentir, le estoy haciendo sus tortillitas de mano, le hice también su salpicón aquí miren, así que ahorita le hago también un agua fresca de papaya y a comer se ha dicho. Y yo las veo mañana, mañana les grabo primero Dios, ya saben, mañana vamos a estarles grabando, ya estoy terminando mis compromisos, tenía muchas campañas, pero tengo más campañas gracias a Dios, pero ahorita me estoy dando un tiempecito. Así que yo las veo mañana mis amores, cuídense muchísimo, las quiero muchísimo, gracias por su cariño, por su apoyo más que nada y yo las veo el día de mañana. Recuerden dejarme sus comentarios y seguirme en Instagram porque siempre las leo, así que nos vemos mañana. Ya arreglé mi cama y me puse mi suéter de reina, miren, con mi corona bien puesta. Este suéter me gusta muchísimo, es de Shein, lo he tenido yo creo como por unos dos años, pero me encanta, me fascina el detalle que tiene de la corona. Este es mi outfit del día, me puse estos tenis que son de Shein, mis jeans de American Eagle, mis favoritos, que me encantan, los mejores pantalones que hay y también mi corona o mi suéter y mis labios rojos. Miren mis chicas, me puse los labios bien rojos, 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 para darle un poquito de contraste. Espérame, mi hijo me está hablando. Era mi hijo, me estaba hablando. Vino y le digo que me acompañé en la tienda, pero como vino en pijama, supuestamente para que desayunáramos, y yo ya había desayunado, pero me preparó un café y todo. Y ahorita le omité, le dije que nos vayamos a la tienda, voy a ir a Grosso y Outlets a traer unos aguacates para hacer un guacamole para los tacos que quiero hacer. Y de ahí le dije, vamos a la segunda. Dice, nada más a dos tiendas te voy a acompañar, así que lo convencí. Se fue a cambiar porque dice que no estaba cambiado, andaba desarreglado. Ay, digo, así vete, pues si yo me voy en jeans y con mi suéter bien así, pues no me voy arreglada. Pero no, se fue a cambiar, así que lo voy a esperar. Oh, allá va. Ya se fue a cambiarse y ahorita que regresa nos vamos. Ya que vuelva, este, nos vamos a ir. Yo ya estoy, este, arreglada. Aquí está Cristian, mi hijo. Así que, este, la carne la voy a dejar cocinando yo creo otra hora. Y ya que le apague. Aquí está, de todas maneras yo le, le marco para que le apague. Y Daniel se queda con este, con Cristian. Les dije que hoy era sábado. Ni me recuerdo si les dije el día. Sí, creo que les dije que hoy era sábado. Entonces quiero ir, este, lo importante es que quiero ir por mis aguacates. Y también para distraernos un ratito, ¿por qué no? Para distraernos un ratito, ¿por qué no? Digo, mi hijo, vamos. Así sirve que nos tomamos un cafecito o algo. Hace mucho que no hemos salido juntos, yo creo. Oh, no, no, si apenas fuimos a cenar todos, toda la familia nos fuimos a cenar. Este es el restaurante que las llevé la otra vez. No sé si recuerdan que fuimos toda mi familia, mi comadre. Que por cierto, mi comadre está en México. Mi comadre, yo sé que su mamá me mira. Les mando un saludote y un fuerte abrazo. Se fue a México. Ahí está, ya está con su mamá. Y su mamá me mira. Ahorita no sé si voy a tener tiempo porque está ocupada, ¿verdad? Con mi comadre, pero por si me llegan a mirar, saludos, familia. Cuídense mucho. Fíjense que los hijos son bien diferentes. Yo me acuerdo desde que estaban niños, a Cristian siempre le gustó el videojuego. Ahí está escuchándome, pero es la verdad. Siempre le encantó. Él puede estarse el día completo en el videojuego. Y Kevin, no. El mayor nunca le gustó. Ese nunca estuvo jugando. Así que me dijeron, ma, cómprame un disco. Como este, ay, Dios mío. Cristian quería todos esos discos que salían. Que ahorita, ya no sé, no, creo que no son discos. Pero quería todo. Cristian, ma, salió un juego. Yo lo quiero Kevin en su vida. Ese nunca le gustó jugar. Y ese siempre le gusta. A ese, a ese, al Kevin grande, invítalo a comer. Ese es como yo. Ese lo compro rapidito. Si le digo, vamos a la tienda y te voy a invitar a algo para que comamos o cosas así como le digo. Para que comamos. Y comemos algo. Uf. Corriendo. Ese sí, para la comedera está, pero bien servido. A donde le diga, papi, hace mucho que no comemos esta comida. Vamos. Vamos, ma. Vamos. Y Cristian, no. Él casi no es él. Está feliz. Encerrado. Jugando. Así, pues, se va con la novia y eso. Pero más felicidades jugando. Ay, me está hablando alguien. Espérenme, chicas. Así que les contaba la diferencia de los hijos. Ah, los hijos todos son distintos. Pues así somos. Aunque sean hermanos, cada uno es diferente. Ay, se oscurece la cámara, mis chicas. Cada uno es diferente de, pues, de nuestros hijos. A pesar de que, yo pienso que a ustedes también les pasa lo mismo. La diferencia de uno y del otro son increíbles. Por ejemplo, los míos también son bien distintos. Y es normal y es bonito también así mirarlos. Por ejemplo, a Cristian le podría tocar y decirle, vamos a comer, papi, ahorita. Ay, no, ma. Estoy jugando. Estoy a gusto aquí. Este, mejor tráeme algo. O cosas así, pero él es más estar así en el juego. Y Kevin, no. Kevin le digo, vamos para que comamos algo. Vamos para que nos echemos un cafecito. Vamos. Vamos a comernos unos yelaquiles. Vámonos. Y eso sí, siempre le gusta estar pegado de mí. Como que siempre está ahí pegado. No le importa que si vayamos a la tienda, donde vayamos, él va. Si nada, le digo, vamos papi, acompáñame acá. Ok, vámonos. Y hoy vino porque este niño, hoy vino temprano porque este niño tiene una campaña. Ay, mi amor. Tiene una campaña. Este niño le salió una campaña para, va a trabajar. Y te tengo que pagar, papi. Dios mío, ¿cuánto le tengo que pagar a Belito? ¿Cuánto te tengo que pagar, mi amor? Y saben que el señor del pelo viene llegando de la India. Le corta el pelo a un señor de la India tan hermoso. Me lo deja. Y yo lo estuve, ya me llame, pero ya tiene su cita para el 19. Me lo viene a cortar. Viene aquí personalmente. Y este, este niño le salió una campaña. Voy a trabajar con una compañía. Que hace cositas para los animales, bien bonitas para los animalitos. Nuestra mascota, mi chica. Ya le voy a enseñar. Y estuvimos con mi hijo tomándole fotos porque si les había platicado que al mayor le encanta la fotografía. Bien, bien. Les hice una toma, mis chicas, para que vean el cielo. Está tan hermoso y preciosísimo. Me lo doy la cara porque me van a pensar que yo iba manejando y haciendo esas tomas. Tengo mi chofer. Aquí lo llevo al lado. Pero vamos de compras. Vamos a ir a Target, a Homewood, a Grocery Outlets y también a cargar el carro de una vez. Pero está el cielo tan bonito. Siempre que veo las nubes así, no sé, de que veo los pedacitos blancos así como se ve de bonito. Me recuerda siempre cuando estaba niña. Yo siempre me soñaba o pensaba en poder agarrarlas y como que eran así como una esponjita blanca que uno la podía tocar. Y se me hace tan bonito. Se mira el cielo precioso. Hasta el sol sale, pero de repente alumbra el sol bien bonito. Pero las nubes, todo bien así lleno. Ay, quisiera que ustedes miraran con mis ojos para que pudieran apreciar todo. Veo aquí en la orilla a aquel lado y se mira hermoso. Un montón de bolitas así de nubes regadas. En fin, cosas que a mí se me hacen bonitas, ¿verdad? Y ahorita las veo. Vamos a dejar cargando mi carro en lo que vamos a la tienda. Ya lo voy a dejar aquí cargando a mi hijo. Disfruten el día, miren. Andamos aquí en esta área donde está Homewood. Están todas las tiendas aquí. Y como el día está bien bonito, se los quiero mostrar, vean. Las nubes. Ay, santo, estoy enamorada de las nubes. Contemplen las nubes, mis chicas. Está bonito. Así que disfruten. Ustedes son mis ojos, miren. Mis ojos, lo que ven mis ojos lo tienen que ver ustedes. Y esto es una belleza. Vamos a entrar aquí a Homewood. De cargarita a ver qué hay. Porque vamos a pasar a Target a traer comida para los animalitos. Este color bien diferente, miren. Para Pascuas, este azul. A mí se me antoja decorar en este azul. También se me hace tan bonito. Pero lo siento caro. $7.99, mis chicas. Pero está bonito. Y son de madera, no se maltratan. Miren, encontré este para las cucharas. Tiene el conejito aquí. Qué bonito. Raro encontrar cosas porque no hay tanto. La verdad, decoración últimamente como que están muy pobres las tiendas aquí. Me gustó esta jarra, miren. Está hermosa. Pero le digo a mi hijo, se la enseño. Y digo, mira el precio. Cuesta $29. Pues, pero dice, ¿qué es oro real o qué? Está un poquito cara, pero está muy bonita. Miren el detalle que tiene. El detalle está precioso. Es que es metal, Pafi. Por eso. Es metal, pero está muy bonita. A ver, es que sí. A ver, es que está $29. Muy padre. Este está tan bello. Este es como el estilo de mi amiga Aurora Elizondo. A ella que le encanta todo esto French. Mira, Aurora. Porque de vez en cuando mira mis videos. Esto es tu estilo. Mira, qué bonito está. Es un jarrón. Entonces, chicas y chicos, ya salimos. Fuimos a HomeGoods. Yo ando buscando decoración. Encontré, este, una, como una cosita para poner las cucharas. Una base, así, que tiene, este, un conejito. Ahí se las mostré. Y, este, mi hijo también andaba buscando como, este, como le llaman pants, así para él. Y me quedé en el carro. Ya venimos de HomeGoods porque nos venimos caminando. Aquí estoy cargando el carro. Y él se metió a Target a comprar la comida para los animalitos. Pero está, ay, se puso bien frío. Y le digo, yo me quedo en el carro. Te espero. Vete tú. Y yo me quedo aquí en el carro mientras lo estamos cargando. Miré un reel en Instagram de una chica. Les voy a dejar el nombre aquí. Hizo como una agua fresca. No, una agua fresca. Algo, con fresa. Y ahorita la voy a preparar y les digo como. Bueno, se miraba que estaba súper deliciosa. Así que, yo la quiero preparar también. Vámonos. Mis chicas, hice esta agua de fresa. La miré la receta. Les digo, una chica que sigo en Instagram. Les voy a dejar su nombre aquí. Le pones a fresas a tu gusto. Yo le puse como unas 10 o 12 fresas. Una latita de lechera. Y también una taza de yogur sin sabor. Le puedes poner whipped cream aquí encima, pero yo no tengo. Así que la voy a poner así. Le puse muchísimo hielo. Muchísimo hielo le puse. Aquí pueden ver todo el hielo que tiene. Miren. Y también le puedes poner pedacitos de fresa cortado. Pero está rico. Miren. Está rica, mis chicas. Háganla. Está facilito. Me pareció una bebida excelente para el tiempo del verano. Va a estar súper rica. Facilita de hacer. Y yo hice tacos. ¿Se recuerdan que la mía les decía que iba a ser tacos de carne deshebrada? Bueno, ya tengo aquí la carne lista. Hice guacamole. Hice caldito de res. Así con el caldito que tenía la carne. Aquí tengo también este rábanos. Y es lo que vamos a comer porque mi esposo ya llegó. Con el agua fresca de fresita. Vamos a dar una comida. Que adiós. Miren, mi esposito llegó de trabajar. ¿Y qué creen que llegó a hacerme? A lavarme mi carro. Ahí pueden ver cómo está de brilloso. Súper limpiecito. Me lo lavó bien. Bien limpiecito. Y bien limpiecito por dentro. Hasta lo veo de aquí que brilla. Ay, mi esposito. ¿Cómo no lo voy a consentir y hacerle su comida? Si él también hace cosas por mí. ¿Cómo no consentirlo y hacerle también su comida? Esperarlo con su comidita caliente. Con algo que a él le gusta. Así también, miren. Llegó de trabajar y me lavó mi carro. Y más tarde yo creo que va a lavar su camioneta de él. También creo que lo miro que la va a lavar. Así que entre los dos, como siempre les digo. Las parejas somos un equipo. Él hace cosas por mí. Yo hago cosas por él. Y así. Hacemos una cosa y otra para que entre los dos nos apoyemos y nos ayudemos. Así que. Thank you, my love. Ahorita va a venir, pero miren, las gracias se las voy a dar con estos tacos que le estoy haciendo. Ahorita le voy a dar las gracias con esta taquiza que va a comer. Así que ahí va a estar bien pagada. No, bien pagado él. Bien pagado con sus tacos, su agua fresca. Va a comer delicioso y eso lo hace feliz. Las invito a que coman conmigo. Vénganse. Vénganse aquí hasta su casa. Yo las voy a dejar porque saben que yo voy a comer sabroso. Vamos a comer bien rico. Y yo las veo el día de mañana. Mañana les grabo primero Dios porque mi esposo va a trabajar. Le tocó trabajar sábado y domingo. Descansó el jueves porque están haciendo como un estacionamiento. Y ahorita que el fin de semana no hay nadie de los trabajadores. Así que están trabajando ellos. Les toca pues trabajar. Por eso me vieron el día y descansó el jueves pasado. Pero bueno, este jueves te pasó. Así que yo las veo mañana, domingo. Me pongo a trabajar. A mí me gusta cuando él trabaja. Yo también trabajo. Cuando él descansa los domingos. Cuando vamos de paseo. Vamos por aquí, por allá. Vamos con los chicos, con Dani. Si quiere ir a desayunar o algo. Pero si él trabaja, yo también tengo que trabajar. Porque tenemos que trabajar le duro. Las veo mañana. Cuídense mucho. Bendiciones y adiós mis amores. Los amo. Bye. Chau.